Abre el corazón, verás Un camino para ti, sentirás la libertad de vivir como tú quieras vivir Hermosa vibración, amor, sabes que eres para mí Lucharé por lo que quiero, amor, canción de libertad Camina aquí a mi lado, siente el amor vibrar Canta conmigo esta canción de libertad Camina aquí a mi lado, siente el amor vibrar Canta conmigo esta canción de libertad Abre el corazón, vivirás Amor sin condición, esto no es más que verdad Pues es canción de libertad Camina aquí a mi lado, siente el amor vibrar Canta conmigo esta canción de libertad Camina aquí a mi lado, siente el amor vibrar Canta conmigo esta canción de libertad Escucha el amor vibrar Escucha el canto del mar Y vive tu libertad Y vive tu libertad Escucha el canto del mar Y vive tu libertad Camina aquí a mi lado, siente el amor vibrar Camina aquí a mi lado, siente el amor vibrar Camina aquí a mi lado, siente el amor vibrar Camina aquí a mi lado, siente el amor vibrar Canta con ellos nuestra canción de libertad ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina